Bienvenidos al Vaholat Open Court en Open Tenis de San Isidro. La idea es hacer un testeo de todas las líneas de las raquetas Vaholat de alta gama. Hoy tenemos únicamente alta gama que son Pure Strike, Pure Drive y Pure Aero. Vaholat diseña sus raquetas para cualquier tipo de jugador. Pertón K. Gracias por ver el video.